No, no, no No, 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 no No, 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 no Acepto que yo te perdí Hoy acepto que yo era feliz Hoy te digo que sin ti morí Que lo peor yo tuve que vivir Acepto que yo te perdí Hoy acepto que yo era feliz Hoy te digo que sin ti morí Que lo peor yo tuve que vivir No sabes cuánto cuesta perderte mujer Sé que es mi culpa todo y que yo te fallé Tal vez en lo más profundo me odies Si no quieras nunca verme Pero baby yo no te olvidé Me faltas y encuentro todo tan aburrido Camino en este mundo ahora solo y vacío Solo dime qué hacer con esta soledad Que ya no aguanto más ¿Por qué me desesperas? ¿Por qué me desesperas si no estás? No me digas que otra vez te vas Fue mi culpa por hacer esto de tres Sé que no tienes ya más interés Acepto que yo te perdí Hoy acepto que yo era feliz Hoy te digo que sin ti morí Que lo peor yo tuve que vivir Acepto que yo te perdí Hoy acepto que yo era feliz Hoy te digo que sin ti morí Fui yo que lo peor yo tuve que vivir Black Vice J Pagan Dímelo Never Acepto que yo te perdí Hoy acepto que yo era feliz Hoy te digo que sin ti morí Que lo peor yo tuve que vivir Y yo te digo que sin ti morí Que lo peor yo tuve que vivir Hoy te digo que sin ti morí Gracias.